Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Ruy Rolando Reyes Solano y soy el director de la Orquesta de Cámara de San Lorenzo Tezonco. Y como podrán ver, el día de hoy nos toca hablar de las partes del violín. Este es el vídeo número 5. Ustedes seguramente se preguntarán, ¿para qué tengo que aprender las partes de mi instrumento? Bueno, pues es muy importante, porque cualquier reparación, cualquier daño que pudiera sufrir su instrumento o arreglo que le quieran hacer, tienen que saberse expresar con propiedad acerca del mismo. Entonces vamos punto por punto. Muy bien, esta parte que está aquí arriba se llama voluta. Toda esta parte que está aquí, donde este es el caracol y toda esta es voluta. Estas partes que están aquí, que sirven para tensar las cuerdas, se llaman clavijas, donde cada una de estas clavijas corresponde al nombre de la cuerda que tensa. Esta es la clavija de mi, la clavija de la, la clavija de re y la clavija de sol. En el caso de la viola, obviamente los nombres de las cuerdas, la viola y el cello, van a cambiar. Esta sería clavija de la, clavija de re, clavija de sol y clavija de do. En el caso de la viola y el violón cello, la forma prácticamente, como pueden ver, es la misma. Lo único que cambia, pues es el tamaño. Yendo más para abajo, esta parte negra que tenemos aquí, donde ponemos nuestra mano izquierda para tocar, se llama diapasón. Esta parte negra es de una madera preciosa que se llama ébano. Este es el diapasón. La parte que está atrás del diapasón, esta parte blanca de aquí, se llama palma. La palma y el diapasón forman el brazo. ¿Ok? Hasta aquí vamos. Boluta, clavijas, diapasón, palma, brazo. Posteriormente, el brazo está sujeto al cuerpo del instrumento, que básicamente es todo esto que está aquí. Todo esto. ¿Ok? El cuerpo del instrumento se compone por varias partes. Esta es la tapa del frente y tapa trasera. En la tapa del frente encontramos presentes las Fs. Como pueden ver, estas son las Fs. ¿Por qué? Porque tienen forma de Fs. Tiene F derecha y F izquierda. Sobre la tapa tenemos el puente. El puente tiene esta parte de aquí, que es el tiracuerdas, que sirve para anclar las cuerdas a la parte de abajo de nuestro instrumento. Y estos tornillitos que tiene aquí son afinadores. Nuestro instrumento tiene dos costados. Si lo vemos de frente, vamos a tener costado derecho, que es este, y costado izquierdo, donde esta parte de aquí se llama costilla o aro. Esta parte de aquí, todo esto es el costado. Esta parte de aquí es el fondo de nuestro instrumento. En el caso del violín y la viola, tienen esta parte de aquí, que se llama barbada. Va fijada con unos tornillos de presión a la base de nuestro instrumento. Toda esta parte de aquí es el fondo y esta parte de aquí se llama botón. Pues esas hasta aquí son las partes de nuestro instrumento violín. Ahora veremos las partes del contrabajo. Al igual que en el violín, el contrabajo, por ser de la misma familia, más o menos, si se dan cuenta, conservan la misma forma, la misma figura. Entonces, tenemos en la parte de arriba, voluta, clavijas. De igual manera, corresponden a cada una de las cuerdas del contrabajo. En el caso del contrabajo, la presión de las cuerdas es tan alta y son tan gruesas, que necesitan una maquinaria, un mecanismo de clavijas, el cual está aquí adentro, dentro de este hueco. Luego, tenemos igual que en el violín, el diapasón, que es este que tenemos aquí, la parte negra donde colocamos los dedos, la palma, que junto con el diapasón forman el brazo, tapa delantera, aro, costilla, F, fondo del instrumento igual y tenemos el tiracuerda, las cuerdas y el puente. Como se darán cuenta, son exactamente iguales. En el caso del contrabajo y el violonchelo, en vez de tener botón, tenemos esta pieza que está aquí abajo, que se llama espiga. O, en este caso, aquí en esta foto, le llama pica. Para términos coloquiales es lo mismo, espiga o pica. Estas dos se ajustan con un tornillo. Muy bien, pues por mi parte sería todo. Estas son las partes de sus instrumentos que conocen, instrumentos de cuerda, y los espero en el próximo video. No sin antes recordarles que, bueno, para los alumnos pequeños, hagan un dibujo donde puedan señalar las partes del instrumento como actividad. Y para los alumnos más grandecitos, busquen, como yo busqué la imagen del contrabajo, busquen en internet una imagen de un instrumento y ustedes, de su puño y letra, pónganle las partes que les acabo de explicar. Esa sería su actividad para este video número 5. Y, bueno, les encargo que me manden sus dibujos, sus imágenes por WhatsApp. Y de esa manera estamos en comunicación. Hasta luego. Mucha suerte. Chao.